Hola, soy Kray, y el vídeo que estáis a punto de ver a continuación es algo que me habéis pedido mucho, desde hace mucho tiempo, y no sé por qué dejé de hacerlo, dejé de subir vlogs así, de un día para otro, cuando ya me lo dejasteis claro, mediante likes y comentarios, que pues queríais más vlogs, así que aquí está, sé que os encanta todo el tema de mis tatuajes y tal, siempre me preguntáis un montón, así que aquí os traigo este vídeo en el canal, que pues me tatúo, es mi experiencia tatuándome, mi gran amigo Darcing me ha hecho una obra de arte, la verdad, en el brazo, y es el mismo que me hizo el tatuaje de la mano, que tanto preguntáis si os encanta, así que quedaros hasta el final del vídeo para ver pues el resultado final, que estoy seguro de que os va a encantar tanto como a mí, aunque no me lo copiéis, por favor, basta de copiarme tatuajes, hermano, hazte tus tatuajes, ¿vale? No me los copies a mí. Y antes de nada de empezar con el vídeo, decir que la primera parte de este vídeo está en el canal de Darcing, que tenéis en la descripción de este vídeo, así que antes de ver este vídeo, si podéis ver el suyo y darle un poco de apoyo, es nuevo en YouTube, y pues acaba de empezar, y todo esto estaría muy guay que le apoyarais, y que vea pues el cariño de la cringe army, así que eso os lo agradecería un montón, si os podéis pasar por su canal, darle un poco de cariño, suscribiros, y ver la primera parte, ahí está, y esta pues sería la segunda, así que si ya has visto ese vídeo, vamos con este. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya hemos llegado al estudio de Darcing, aquí conmigo, y vamos a preparar el tatuaje que vamos a terminar hoy en teoría, si Dios quiere, y yo sí quiero. Vamos a ver el de esto un poco por aquí, porque ya está, ¿esto ya estaría terminado? Esto hace falta decorar todavía, con cositas que vamos a pintar, y... ¿Sí? Sí, vamos a hacerlo muy guay todo. Pero bueno... Es una pre-decoración. Un dato curioso para la gente que ve el gato este aquí sin pelo, Darcing tiene un gato de verdad, o sea, tienes en la vida real un gato así, que es azul encima. Ah, azul, ahí está. O sea, es precioso el gatito. Súper bonito, ya lo pondremos por el canal, que lo vean. ¿Las máscaras estas? Sí, son máscaras de Bali, de la isla, y son originales de allí, así que son muy, muy, muy guay, la verdad. Artesanales, talladas a mano. A mano, a mano. ¡Qué locura! Aquí tiene Darcing unos cuadros para decorar. Ah, no, que son sus premios. Aquí tiene como... Esto lo hablábamos el otro día, y es que la primera vez que yo vine dije, hostia, qué bonita decoración, qué cuadro más bonito. Pero aquí no son cuadros, son premios. O sea, cada uno de estos son un premio que él se ha ganado, que la mayoría tienes alguno en general. Tengo, ¿en general te refieres? En plan, en precisión, en color, en no sé qué. Sí, 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 tengo a pequeño a color, a grande a color, a lettering, a oriental, a old school, new school, ahí un montón. Ah, o sea, de todo, abarcas todo. No es como que te especialices en una cosa, es todo. Si ganas, pues mola ganar un poco en todo, ¿no? Que no sea solo ahí como... Claro, claro. La mejor del día, tercero del día, en Holanda, Roma, Porto... Ah, claro, porque todo esto tú viajaste para ello, claro. Unos son de España y otros son a nivel Europa, así que muy guay. Bueno, el estudio en general, o sea, voy a enseñar así un poco. Está decorado así como underground, tiene aquí unas taquillas de instituto, parecen, ¿sabes? Aquí encierran a los pringados en las películas. Ahí tiene los cascos, que yo me decía más de uno que se va a morir de envidia cuando vea estos cascos aquí. Y la guitarra nueva, más todavía. Sí, la de Mandalorian, ¿la estás viendo? Sí, sí, hombre, por supuesto. Ahora sale un bocita, así que súper bien. Esta ya sería la zona de, pues, de trabajo, ¿no? Es como súper abierto, esto es lo que yo le dije, que lo peor que te puede pasar cuando te estás tatuando es que te agobies y empiezas a sentirte como que tienes mucha calor, ¿no? Eso es. El agobio, y al ser un espacio tan abierto, es como que, no sé, estás más relajado, ¿sabes? Es como tienes aire, tienes, no sé, luz, y eso está muy guay. Entonces, aquí sería la cama de operaciones, el grifo, que se lo crafteó él, con un barril de... ¿De 200 de aceite? De aceite. Sí, muy guay. Lo pintaste y mira. Ahí está, y ha quedado ahí un copio de underground, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ha quedado muy chulo. Para decorar muchas cositas, que irán viendo por ahí. Sí, esa es la máscara que se pone siempre para tatuar, porque le da confianza. No, pero ¿por qué está la máscara ahí? Pues la máscara está ahí porque estamos haciendo unos vídeos y unas cositas, y uno de los clientes se la quería poner, ¿sabes? Para hacer el vídeo con la máscara. Ah, vale, 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 vale. Sí, porque esa es otra, dentro de poco tendréis más vídeos en el canal de Darkin, de pues sus trabajos y tal. Y claro, imagino que alguna gente no querrá salir, ¿no? O algo. Sí, bueno, también por gracia, ¿eh? Ah, para hacer la gracia. Nos enseñas tu estudio, la parte de atrás. Aquí el baño, ¿quieres contar la anécdota de la puerta del váter? La puerta que se abría hacia adentro. Sí, la puerta se abría hacia adentro y había el típico, la típica foto de internet con un agujero, porque no podías abrir la puerta, ¿sabes? Si no había el agujero, porque le daba el lavabo, ¿sabes? Ahí está. La puerta era muy grande y el espacio muy pequeño y chocaba con el váter. Ahí está. Así que solución, cortaron la parte de abajo de la puerta. Pero bueno, tú la has cambiado y esta queda mucho mejor. Ahora cerramos puertas sin tener preocupación, ¿sabes? Claro. De tener un agujero ahí que te dan las piernas que no hacen típico, ¿sabes? Un puto agujero ahí. Sí, sí, sí. La igual, tío. A ver. Es una zona de puro. Aquí tenemos el escritorio con todos los rotulas y un montón de pinturas y tal. Y la verdad que es muy guay. Es una zona también de grabación. Aquí estaremos haciendo pues las intros y dibujos y demás. Hostia, me acabo de dar cuenta de estos los rotuladores, tío. Sí, sí, mira, un montón. Joder, si quieres lo ha organizado, ¿eh? Sí, súper guay. Mola, mola, tío. Y nada, esta zona es la zona de pintura. Aquí tengo una cosita que van a ver pronto. Estamos preparando. Y es una herramienta antigua que lo utilizan los ninjas también. Sí. Así que súper bien. Y nada, como no voy a hacer otro, pues pintaremos al señor Naruto. Vas a hacer una herramienta así estilo Naruto. Estilo Naruto. Lo que pasa es que estará pintada con Naruto. Así que se ve muy guay. Hostia. Y el otro lateral tendrán que decidir ellos a ver qué pintamos. Hostia, pues eso está guay, tío. Pues atentos a su canal. Acabo de ver la máscara de Onir que tienes ahí. Sí, esto lo estoy haciendo a parte de Goku por aquí también, que son unos frikis que la hostia. Sí. Esto lo estoy haciendo a mano. Hostia, qué pasada. ¿De qué es esto? Esto es un tipo de plastelina, sí. Ah, de la que se endurece, ¿no? Sí, bueno, más bien, más tirando de plastelina normal, pero sí, sí, muy, muy guay. Y esto lo estoy haciendo completamente a mano. Sí. Y nada, cuando se termina, pues hacemos unos moldes y quedará muy chulo también. Hostia, pues sí, está muy, muy guay, tío. Será muy guay, tío. Te voy a enseñar, aquí también tienes unas figuras de Dragon Ball. Todo decoración súper, súper friki, eh. Ahí está ese cuadro de Bali. Mola, tío. Estamos ahora mismo esperando que a mí me haga efecto la crema, porque, bueno, la crema lo que hace es que quede mejor el tatuaje. No, mentira. Es que el relleno a mí me da mucho miedo de los tatuajes. Y le dije a Darcinco, oye, tío, dame una cremita o algo para, ¿sabes? Le he puesto espuma de afeitar, lo que pasa que no lo sabe. Me ha mentido, me ha puesto espuma de afeitar. En teoría, esta crema ayuda a que no duela tanto el tatuaje. Más que nada, yo nunca he usado. ¿Puedes decir que nunca me he puesto crema? Es cierto, nunca se ha puesto crema. Pero me di cuenta la última vez que grabamos que yo estaba muy cohibido porque, coño, estaba sufriendo. Y digo, es que no voy a poder creer que el vídeo sea entretenido, ¿sabes? Estoy sufriendo, aguantándome, ¿sabes? Aprendiendo el abdomen. Y le he dicho, déjame una crema o algo para yo poder, pues, estar más suelto en el vídeo. Y, pues, eso, que no me veáis con cara de estreñido los 10 minutos de vídeo. Así que eso, estamos esperando ahora. ¿Cuánto has dicho? Una hora. Una horita. Una hora que haga efecto esto. Y ya empezamos. Y vamos a ver. Así que, vamos allí. Pues, sí. Pues, nada, que no hay esto. La idea era esta, ¿no? Un poquito rellenar los espacios que tenía, finalmente. Sí. Y sombrearlos, ¿vale? Vale. Ahora va lo que viene, bueno, alguna línea, ¿no? Por aquí, por el de esto, el hambre y tal. Ahí está. Pero, pues, lo general, lo que más toca es... Sí, sombrear. ¿Tú cómo lo ves para luego? Porque, la verdad, lo que yo quiero conseguir es tener los dos brazos así iguales hasta el hombro. Lo que viene siendo. ¿Tú cómo ves para la parte de aquí, para luego bajar por la mano? Pues, depende un poco de lo que quieras hacerte. Yo creo que impresionaría bastante algo, tipo, lo que tienes en la otra. Claro. ¿Sabes? Algo de ese paro. Pero sí que es cierto que habría que soledad un poco más de lo normal para que te quedara más acorde. Pues, estoy muy contento. Y además, a la gente le encantó. Básicamente, ahora mismo, estamos terminando de darle los últimos retoques y tal. Yo, lo que quería, estaba debatiéndome, que les pregunté a ellos en mi chat de Twitch y tal, sobre todo, que no sabía si terminarme este brazo... Sí. Bueno, empezarlo, por así decirlo, pues no estaba empezado, seamos sinceros. Sí. No estaba empezado. Bueno, estaba medio... Tenía unos garabatos, ¿sabes? Los tatuajes del bollicao que tenía. Eso es lo que yo tenía. Más o menos. Y... O, seguir con este brazo hasta arriba y terminarme hasta el hombro. Pero claro, dije, coño, viene el invierno, ¿sabes? Nadie me va a ver el tatuaje este. Prefiero empezar con el otro brazo. Claro, bueno. Claro, la comunicación, bueno, por lo que ellos me estuvieron diciendo, sus experiencias con sus tatuadores, la mayoría no fue muy buena. Ya. Hay algunos que, pues, tuvieron un poco de corte a la hora de decirle al tatuador. Es lo que dice Darcy, en plan, es tu piel, es tu tatuaje, si tú tienes que decirle algo al tatuador, habla con él porque la comunicación es muy importante. Claro. Y luego no te vayas a arrepentir de algo que vayas a hacer. La gente me dice mucho, hay una pregunta que yo nunca sé cómo responder y me dicen, ¿cuál es tu tatuaje el que menos te gusta? O, ¿cuál es tu favorito? Y es en plan, es que todos son los he querido, ¿sabes? Claro, lo has hecho porque has querido. Todos los he querido más o menos como lo has hecho. Claro, el resultado final, ¿cómo queda? Sí. Pero realmente todos los tatuajes que tengo, en algún momento los he querido. Entonces, no me puedo arrepentir o decir, no, es que no me gusta. Claro. Si en su momento me ha gustado, me va a seguir gustando ya todo mi vida, ¿no? Es más importante, si lo tenéis pensado mucho mejor y sobre todo eso, ¿no? Que lo que dice Gray, cuando hables con el tatuador o la tatuadora, pues comentad sobre todo con respeto, ¿sabes? Y dale, mira, pues he pensado cómo lo ves, tal. Y si esa persona no te da pie a eso, no vayas. O sea, quería preguntarte, tío. Dime. ¿Cuántos, hasta la fecha, cuántos tatuajes de infinito has hecho? ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia! Yo creo que no te lo puedo ni contar. ¿En serio? Pues, mira, te voy a decir así por encima. Pero por encima seguro que he hecho 150 ya. O sea, joder. Seguro, ¿eh? Pero 150 seguro. Joder, sí. Tú piensa que habré hecho en toda mi carrera unos 8.000 o 9.000 tatuajes. ¿Sabes? 150 seguro que vienen finitos, tío. ¿Tú te acordarías de todos los que has hecho? No, es imposible. Sí que me acuerdo de los que te enseñan. En plan, si viene un tío de ahí, tal, sí lo reconocerías. Sí, sí, sí. Sí lo veo, seguro. Vale. Yo seguro. De hecho, a veces por la calle me saludan y me dicen, eh, no sé qué. Claro, yo luego, ah, a veces yo no me acuerdo, ¿sabes? Pero luego me dicen, me hiciste esto. Y yo, oh, es verdad, tal, no sé qué. Claro, pero. Hace 5 años o hace 6 años. Y bueno, mola. Mola, mola. Sí, muy guay, muy guay. Vamos a ello. Venga, que vale. ¿Puedes empezar por abajo? Vas, estoy muy nervioso, tío, no sé por qué. ¿Sí? Sí. Va, hombre, te desmayo, te imaginas. No, por favor. Venga, vamos con la de la, ¿vale? Dale, a ver. Venga. ¿Qué tal? Vale, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo voy a llevar? Bien, perfecto. Bueno, ojalá fuera así con raro. Ya ves. Ya ves. Nada, pero no has que empezar a penchar que hacemos por aquí, ¿no? Sí, la parte de... Bueno, creo que lo que haremos primero es la mano. Ah, la manita, vale. Sí, para estar igual, ¿sabes? Vale. Y luego ya, incluso antes de con el brazo derecho, terminar el izquierdo, ¿sabes? ¿Está molando? Sí. Tú ves un poco más aspegado, ¿sabes? Vale. Para que no sea tan limpito, porque ponés una mano atrás, se conforma la bestia. ¿Tengo que ir a la dedita? De momento, sí. Sí, que es lo que tú dices, en algunas zonas como que cuando insistes mucho ya se nota, pero bien. Sofesa, catch my heart, sofesa, catch my heart, sofesa... Catch my heart, sofesa... Ok, pues ya llevamos un granito, ¿ya cuánto llevamos? Llevamos una horita y algo, creo. ¿No? ¿Una hora y ahora? Venga, que luego la crítico. Llevamos una hora tatuada. ¿Una hora? Ya tenemos el antebrazo. Eso es, antebrazo. Prácticamente ya terminado. Lo que viene siendo esta pieza de aquí, como podéis ver, ha quedado espectacular. La mano tal, cómo se agarra. O sea, es que se ve como la uña está clavándose en la otra mano. Y está provocando el sangrado este, la rotura. El cartel ha quedado increíble con el candado. Porque como ya recordaréis, lo que estoy haciendo es editando, básicamente modificando cosas que yo tenía. Y el candado era una de ellas. Y mirar el candado, lo que era sin esto y lo que ha pasado a ser una puta pieza increíble. Y nada, ahora queda pues lo demás y ir rellenando, ¿no? Es que ahora vamos a hacer lo que hemos hecho aquí, en esta zona. Claro, lo más inventivo, más drástico era esto, ¿no? Ahí está. Era el cambio más drástico. Ahí está, ahora hemos empezado con esto a tope. Así que ahí vamos. Voy bien, de momento sigo aguantando, no estoy llorando. Puedes confirmarlo. Sí, no estás llorando. No estoy llorando, para nada. Sí, sigamos. Yo aquí te voy a decir, ¿cómo ves si para cerrar así, guay, una nupe o algo, como ves? Vale, pues lo dejamos abajo y luego lo pizamos. Vale, va, va, va. Y cerramos de puta madre aquí, ¿sabes? Como un corte ahí perfecto. Súper bien. Ya hemos terminado de editar la parte superior del brazo. O sea, ya tenemos el antebrazo. La parte superior prácticamente. Ya estamos con la parte esta de aquí de atrás. Que faltaría, pues, retocar lo que son las alas. La daga que veis aquí que tengo. Y ver qué podemos, si tenemos espacio, para jugar un poco con este espacio que queda aquí vacío. Pero bueno, vamos a estar viendo. De todas formas, ya sabéis, el tatuaje no va a estar terminado hasta que no tenga la mano, el brazo completo. Hay tiempo, como dice Darcing, de rellenar, pues, eso. Imaginar cosas nuevas, diseñar cosas nuevas. Y siempre hay tiempo para retocar y eso. Así que perfecto. Pues te tengo que girar, ¿no? Así. Vaya, tío, mírate esto. A ver, a ver qué te parece. Total. ¿Te mola si la gestioncita no hay en medio, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Se entiende bien? Sí, 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 se entiende perfectamente. ¿Con qué vas a empezar con...? Con el corazón. Vale. Está lleno a todo, pero... Quiero que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! El detalle de las alas de The Frifas, ¿eh? Mola, ¿eh? Sí, la pluma, Joder. Nada, pero usted tampoco te las alabas, ¿eh? No. Otro brazo, otro brazo. No, mi brazo ... ¡Qué guay, eh! No, mi brazo... ¡Qué guay! Está ríos. ¡Guau, mi despesa delerno! ¡Uff! Me flipa, tío. A mí también. Me vale mucho. Pues ya estaría, ¿eh? Ya está. Súper bien, tío. ¿Cuántas horas han sido? Pues a ver, aquí en principio... Cuatro y media, ¿no? Sí, tatuadas de máquina. O sea, en proceso de máquina son casi tres. Tres horas de máquina. Lo hemos estado esperando, planilando... ¡Qué guapa la estrella, eh! Guapa mucho, ¿eh? Guapa mucho, tío. Era más oscurita. Si se le ha caído la estrella un poquito ahí, pero ya, ya, bueno. Hola, tío. La luna y tal. Es una locura. Pues aquí está el resultado final de lo que han sido estas últimas tres horas y pico. Es como veis, una locura. El sombreado ya está prácticamente. Hemos añadido cosas. Hemos sombreado. Bueno, digo hemos. Yo no he hecho una mierda. Yo no he hecho nada. Ha sido él el responsable. Pero yo he puesto el brazo. Y ya está. La dada ha quedado de locos. Mola mucho. El corazón también mola mucho. El corazón, yo no me lo puedo ver. Lo estáis viendo vosotros. Lo he editado de tal forma. Parece 3D. Y con los trocitos que se le han roto y se está desplegando. Mola muchísimo, muchísimo. El parche. Todo. Está perfecto, tío. Genial, tío. Está genial. Así que nada. Ahora ya es casa. Voy a despedir el vídeo como tiene que ser. Recordar pasaros por el canal de Darkin que tenéis su link en la descripción de este vídeo. Y nada. Dadle un poco de apoyo y tal que el tío se lo merece. Esta locura merece mínimo medio millón de suscriptores ahora mismo. A tope. Mínimo. Con un medio, eh. Así es. Por mí lo llenos. Y nada. Hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por verlo. No olvides que si te gusta este tipo de vídeos y quieres verme pues más en mi día a día. Hacer estas cosas. Más vlogs. Más cosas que la verdad me encantan. Me ha encantado grabar este vlog. Y espero que os haya encantado verlo tanto como a mí. Deja un like en este vídeo. Y si veo que tiene muchos likes y mucho apoyo pues haré más. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a este canal ya que es completamente gratis. Y me ayudas un montón. Cualquier mensaje, dibujo que me quieras enviar. Pásamelo por Instagram o por Twitter. Es donde más pues activos suele estar durante el día. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será ni cuándo será. Pero espero que muy pronto. Chao.